Música Oh, sí, sí, por fin, lo hemos conseguido, por fin, lo hemos hecho así, después de nada, por fin. ¡Llama! ¡Llama! ¿Aba a pillar un arma? ¡Llama! Un saludo, Marcos. Siempre que veáis una llama, gritar llama, siempre. Es fácil. Se veía igual, en serio, se veía. ¿Me ha disparado alguien? No, no, no. No sé. Esto por aquí. Buenas, Susana, bienvenida. Oye, pues empezar con una llama me gusta, ¿eh? No, no. Me gusta. Y me voy a guardar esto y voy a... Hola, ¿qué tal? Porque siempre acaba en el burt, en el pico, tío. No puede salir de aquí y le llama, no. Siempre tiene que estar en el palito borde del cuadrado, ¿sabes? Siempre. Tenemos miniscudos, tenemos de todo, o sea... A ver, esto por aquí. Esto por aquí y esto por aquí. Vale. Cuidado por el time de ti. Muchas gracias, niño pera. Está muy guay el esto, ¿eh? En verdad. El... El... El marco y tal. Está muy, muy chulo. Eh... Me voy a llevar el fuerte en vez de esto y ya está. No puedo ir. Está bastante guapo el... El marco. No. Eh. Le he pegado quecho, ¿eh? No sé. Le he quitado... Le he quitado un... Sardina. Sardina se llama. Se llama Sardina. Sardina. ¿Qué se llama Sardina? ¿Por qué? ¿Qué haces? O sea, pues ese mes está un poco... Tenso, ¿no? Se llama Sardina, tío. El hombre Sardina casi me mata. Lol. Tío, estoy tochetado de escudo, ¿eh? Ey, Zell, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Zell, compañero? Vale, esto es por aquí. ¡Madre mía! Cinco kills en Fatal. Y creo que más gente todavía, ¿eh? Porque escucho disparos por las casas. Mira, anime. Me acabas de recordar. Ese hombre, ¿cómo se llama? ¿Quién ha dicho anime? E-A-G-B-A-I-R-35. ¿Me ha recordado ahora mismo? Que me tengo que ver el episodio de... One Piece de ayer, tío. Así que... Muchas gracias. Te lo agradezco. Infinitamente, tío. Muchas, muchas gracias por recordarme que me toque el episodio de One Piece de ayer. Que no me acordaba ya. Si no me hubiese dicho anime... Por el chat, si no hubiese dicho anime... Seguramente me hubiese tenido que esperar la semana que viene para ver dos episodios. Y eso no me gusta. Nunca. Ay, Dios mío. One Piece manda. One Piece es life. Es vida. One Piece. Mirad One Piece. Tope de... Tope secta, ¿sabes? La secta del One Piece. Eh, vale, tío. Tenemos dos lanzaderas. A ver, no voy a utilizar una porque tenemos un montón de material que podemos utilizar, pero... Es bueno, creo. Otro más. Pero, loco. ¿Qué os pasa, tío? Me he echado fechos. Madre mía la reventada que ha metido, tú. Me ha dado las balas bien, ¿eh? Bueno, tenemos un montonazo de cositas. Y las caras, madre mía, ya ves. Pues con esto me ha reventado el tío. Con esto. Pues siete kills en fatal. En mi vida me he hecho tantas kills aquí. O sea... En mi vida. Bueno... Me voy a llevar el lanzagranadas por... Bueno, aquí tenemos cositas. Voy a pillarlas. Va, tíralo por ahí. Fuera. Pillos. ¿El franco había franco? ¿Era de los buenos el sniper o qué? Bueno, me da pereza ir, tío. Ahora mismo, la verdad. Me da un poco de pereza. Me da un poco de pereza, tío. Balak, ¿no? Me ha pedido un lagazo ahí. Yo, kill me. GG, majet. Ya. GG. No sé si será real, pero... Pero bueno. ¿De qué parte de Sabadell eres? Soy de ahí. Mucha gente de Sabadell ya... No sé. Sabe de dónde soy más o menos. Porque me ve y tal por la calle y eso, pero... No me gusta mucho decir la zona, ¿no? Aunque Sabadell es súper grande. O sea, Sabadell para encontrarme por ahí, vamos. Tienen que hacer... Tienen que tener mucha suerte. Porque hay un... Gigante. 200.000 habitantes de ciudad. Un saludo a Mili ya. Y... Y... Uch... Y huye. Ojo. ¿Y esto? Va, regalito, ¿no? Thank you. Tío. Vale. Ok. Yo soy de Sabadell, gente. Para la gente que pregunta ahora... ¿De dónde está? Soy de Sabadell. ¿Dónde está la gente, tío? Ni nadie en el mapa. Hemos matado a 7 en Fatal y no hay nadie. Estaba en todo el medio, ¿eh? Voy para señoría a ver si hay alguien. Buenas, Katia. Bienvenida. 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 Que no hay nadie en ningún sitio. Hay un munker. Mira, hay uno ahí en el munker ese, ¿eh? Campeando. Lo acabo de ver. A por el... Un saludo, Derry. Hay un tío ahí en el munker ese. En el... En el portafort. Y ya está. ¿Qué me llevo, tío? No sé. Me hace una cosa. Voy a rusar a este hombre. Si me quita vida, pues decido que llevarme. Bueno. Me ha quitado 200 de vidas, así que me va a llevar el... Va. He decidido llevarme esto. O no. Es que no sé, tío. Me ha mejor esto. Da igual. He decidido, después de la vida que me ha quitado, llevarme el bidón. Pero es que en Oriax, sí, sí lo conozco. O sea, bueno, todos los pueblos y tal de aquí, de ahí los conozco todos. Vale, aquí tenemos... Sniper. Bueno. Es que no me quiero quitar lo otro tampoco, ¿sabes? Mira, hay un munker. No me quiero quitar lo otro, la verdad. No me quiero quitar lo otro, no me quiero quitar lo otro, no me quiero quitarlo. No me quiero quitarlo, no me quiero quitarlo, no me quiero quitarlo. Ok. Buena, Juan. ¿Dónde está la gente? 10 kills nos quedan 13. O sea, a mí me partidas a tú para caer en fatal, la verdad. Es una partida muy buena. Buenas de exóticos. Haz preguntas y respuestas. Quiero hacer uno sobre todo porque ahora... Hace poco pues entré en el equipo de Teameretics y tal. Ahora mucha gente me está conociendo nueva, entonces mucha gente nueva. Y yo qué sé. Por ejemplo, mucha gente no sabe que no me gusta el chocolate, por ejemplo. Un follow ahí a todo el mundo. Mucha gente no sabe que no me gusta el chocolate, por ejemplo. Pues tengo que hacer un pregunta y respuestas para que sepáis que no me gusta el chocolate. A ver. Increíble. Increíble. Buenas, domingo. Cuidado. Ojo. Ah, tío. Deja de saltar, loco. Ahí estamos. Se ha tirado el tío. Oye, el globo cae hoy o... Dios mío. Eterno, ¿eh? O sea... Vamos. Ha tenido... No sé. Me vendría bien a una poción, la verdad. Y las pociones las me las he dejado en el salti, si no me equivoco. Otro bidon. Pero tío. ¿Qué broma es esta? ¿Te gusta el jamón? Sí, sí, sí. Estuve trabajando en una jamonería para pagarme el setup que tengo ahora mismo. Todo. Todo, 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 todo. Me lo pagué trabajando el verano pasado en una jamonería. Ojo, ¿eh? Pero creo que hay otro tío ahí aparte de ese. Si no me equivoco. Sí. Buenas, Henry. ¿Dónde están, tío? Buah, está más tocado. ¿De qué abajo? ¿De qué abajo? Me voy a llevar el lanzacohetes. Si me da tiempo. Si me da tiempo, me llevo el lanzacohetes. ¿No te gustaría pisar el chocolate? ¿Cómo me conocen por aquí ya? ¿Eh? ¿No antiguas? ¿Cómo me conocen ya? Por aquí. Esto por aquí. Yo, sinceramente, creo que queda otro aquí. No sé. A lo mejor estoy loco. No sé. Es cara. Voy a descargar de ahora. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Don't worry. Don't worry. Be happy. A ver. Voy a comprobar una cosa. 35. Es uno más de daño, creo. Solo. Las card doradas y las card de lila solo es uno más de daño, creo. Porque esta es 35 de daño. Y las card doradas, si no me equivoco, es 36, creo. Así que... Ya ves tú. Por uno de vida. Ahora muero. Y ahora... ¿Te imaginas? ¿O imaginaos que muero y se queda uno de vida el tío? Tiene gracioso. Cuatro lanzaderas. Voy a utilizar el lanzador. Ya dejaré de conocerte. No, no. Si no, lo decía mala. No sé. No lo decía mala. Venga. Venga, Omega. Omega, cógeme esa, tío. Brother. Omega, cógeme un... Un headshot. Creo que hay otro aquí, ¿eh? Si no me equivoco. En la casita de esta hay otro. Vaya, vaya... Vaya pre-fire. Que se ha llevado el cuervo. Vaya pre-fire más bonito que se ha llevado, tú. Vaya pre-fire tan bonito con el sniper, tío. O sea, hay cosas bonitas. Y luego estaba ese pre-fire que es algo mío, el cuervo. Casi, brother. Está cerca, la verdad. No me cañas. Vaya pre-fire, tú. Os lo juro que me ha asustado la mariposa esa. Os lo prometo que esa mariposa me ha asustado, tío. Venga, está luego. Me ha asustado esa mariposa, tío. Y si arriba... ¡Ay, Dios mío! Vale. Pero eran bidones. Nos hemos encontrado como cuatro ya. ¿Hemos tenido dos en nuestras manos? Tres. Tres nos hemos encontrado, creo. Con ese. Dol. ¿Quién es aquí? ¿Dónde está, tío? Vamos, aquí hay uno, pero como que me llamo Quielor. O sea... Hola. A ver si escucha a quien recargar un arma. O sea, decirme que sí. Míralo. Hola. Buenas tardes. Hay alguien en casa. Vale. Eh... Vámonos. Vale. ¿Dónde está el bidón? Está por ahí arriba, ¿no? Creo. No iría mal ahora mismo tomarse un bidón. Yo he escuchado a alguien recargar, tío. Farmea. Verdad, tío. Tengo que... No tengo materiales. Es verdad. Ahora, ahora... Tengo cinco lanzaderas. Vamos a intentar hacer la... Voy a intentar hacer una cosa. Voy a intentar hacer la... ¿Cuántas trampas tengo? 18. Voy a intentar hacer la super trampa masiva. Pero la super trampa nivel 2. O sea, vosotros conocéis la nivel 1. Pero es que yo tengo una super trampa de nivel 2. Tal cual, ¿eh? O sea... 100%. Vamos a colocar... Vamos a colocar los suelos por aquí. ¿Vale? Os voy a presentar la super trampa fase 2. ¿Vale? Otra más... Y ya estaría. ¡Ojo! Otra, agradezco, David. Super trampa fase Dios. Como salga esto... O sea... ¿Cómo se ha colocado una trampa aquí debajo? ¿What? Vale. Como salga esto, ¿vale? Va a ser lo mejor que veáis... La mejor trampa que veáis... En Fortnite Battle Royale. Super trampa fase Dios. Loco. Muérete. ¡Muere! ¿Vale? Perfecto. Chavales. Vais a presenciar la trampa nivel Dios más grande de Fortnite. Tal cual, ¿eh? ¡Tío! ¡Qué guapo! ¡Como salga esto! ¡Me voy de Fortnite! No, hombre, no. Que me gusta mucho. Pero literalmente, no sé. Me voy a dormir ya. Me puedo ir a dormir. Quiero matar a uno para dejarme solo uno con vida, tío. Tengo dos tíos aquí, eh. Ese es bueno el de arriba. Tengo que matar al de arriba. Bueno, da igual. Mata a este. Vale. Se viene, ¿eh? Se viene. Se viene. No puede ser. No puede ser. No puede ser, bro. Adiós. Súper trampa. Súper trampa. Versión 2. Conseguido. No me lo puedo creer. Súper trampa. Versión. Mejorada. Conseguido. Ya está. Ya está. Me pasa Fortnite ya. Techo. Venlo. Hasta la próxima. No. PlayStation. Muchas gracias. Compensas. Nos vemos el video. Diste. Tal. Mejorada. Son. Chau. ¡Gracias!